Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Pase de esa mapolita cortada al amanecer Pase de esa mapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdí un amor que quería Por andar en la vagancia Perdí un amor que quería Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Y ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Y ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada